¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, te voy a plantear un problema que seguramente te suene. ¿No te ha pasado que diseñando tu cocina resulta que el cajón de la persiana cuando terminas con los muebles altos molesta? Las puertas cuando abren golpean, los plegables cuando se elevan, tropiezan con esta pieza, con la pieza de la persiana, como aquí. Es algo normal, completamente cotidiano. De hecho, nosotros cuando vamos a medir las cocinas prestamos mucha atención en lo que sobresale la caja de la persiana. Y es que en ocasiones esta caja de persiana sale 6, 8, 10, 12, 15 y hasta 20 centímetros he visto yo cajas de persianas que salen hacia afuera. ¿Qué solución podemos tomar en este tipo de casos? Te voy a dar dos. La primera es colocar un frente fijo, es decir, una pieza que lo que hace es que se para el módulo para que pueda abrir la puerta y con esto queda liberado. Pero esa pieza hay que intentar que no sea muy grande. 6, 8 centímetros, 10, 12 a lo sumo. ¿Pero qué hacemos cuando tenemos un cajón de persiana como este que sale prácticamente 15 centímetros? No podemos dejar una pieza de 15 centímetros, yo creo que es demasiado. A ver qué te parece esta solución. Colocar un armario a juego con el resto de la cocina, como en este caso lo hemos hecho en madera, decorativo, porque al no tener puerta ya no hace falta abrir y no va a golpear, y aprovechamos este pequeño rincón para tener algo de decoración que en una cocina también le viene bien, tener algún espacio abierto. Es un módulo suficiente para poder guardar en él pequeños objetos, para hacer algo de decoración, para poner alguna zona verde que siempre le viene muy bien. Y así conseguimos que toda nuestra cocina quede perfecta, que abre, que cierre y no golpee con nada. Quiero que sepas que este vídeo lo tienes completo aquí, en nuestro canal de YouTube. Yo soy Daniel Colino y espero que hayas aprendido mucho en este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!